Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y expresidente de la Confederación de Empresarios de Prontevedra se ha referido esta mañana a la polémica que hay en la CEP tras las elecciones realizadas hace unos días a la presidencia de esta institución. José Manuel Fernando Zalmarillo ha mostrado su deseo de que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, dejando a un lado cualquier polémica sobre este asunto. Unas elecciones que ganaba Jorge Cebreiros por tan solo tres votos de diferencia y que ha generado esta semana un cruce de declaraciones entre diferentes empresarios sobre la legalidad o no de los comicios. Alvariño ha recordado que es el momento de trabajar todos juntos. No solamente afecta a la provincia de Pontevedra, afecta a Galicia, por tanto insisto una vez más de que la unión empresarial es fundamental, que las urnas han dicho lo que han dicho y no entiendo más. Y no voy a hablar mucho más del tema porque todo sería, insisto, las actuaciones de alguna serie de personas tienen que saber las posibilidades que pueden derivarse y nada más. Cada uno que vaya a donde quiera, insisto, cada uno puede ir a donde quiera, pero hubo una mesa de contratación, una mesa, perdón, de votaciones, asistida inclusive por un notario, más limpias yo no creo que pueden ser, pero no quiero volver a entrar en esta dinámica. Yo, como presidente de la colectiva empresarial de Galicia, mando un mensaje de unión, unión empresarial, unión empresarial más que nada.